Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Capturan a orientador de una fundación en Arauca por acceso carnal contra menor de 14 años. La menor denunció ante la Policía Nacional porque los directivos de la fundación no le creían. Un orientador de una fundación contratada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Arauca fue capturado por acceso carnal con menor de 14 años en el municipio de Arauca. Exactamente. En el municipio de Arauca existía una madre preocupada por la situación de comportamiento de su hija, quien tenía problemas de comportamiento y decide acudir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que éste le preste la ayuda psicológica y acompañamiento social para que la menor pueda superar sus traumas. En el municipio de Saravena no existía fundación o institución alguna que le pudiera prestar la ayuda, por eso se canaliza a través de la regional Arauca una fundación con la finalidad de que le brinden los servicios que requería la menor. Una vez recluida la fundación en el municipio de Arauca, a principios de este año, para los meses de abril y mayo, aparentemente uno de los orientadores de la institución la acceden carnalmente. La menor de edad denunció ante los directivos de la fundación cuando fue abusada por primera vez, pero no le creyeron. En este momento es materia de investigación dentro del proceso penal, pero aparentemente lo que sucedió fue que el orientador inicialmente accedió por una vez abusivamente a la menor de 14 años y ella lo informó aparentemente de manera oportuna a las directivas de la institución quienes hicieron caso omiso de tal situación, trataron de darle un manejo interno, de carear a la menor con el orientador, quien finalmente terminaron creyéndole al trabajador de la empresa. Según el apoderado de la familia, en la segunda vez que abusa de la menor, ella decide denunciarlo ante una patrulla de la Policía Nacional que transitaba cerca a la fundación. Como la primera vez trató de darlo a conocer y no hubo quien la acompañara y quien le creyera la situación que estaba viviendo tan aberrante, la segunda vez que la accede, según la información de la misma menor, ella está sentada a las orillas de la fundación, en la parte externa de la fundación, va pasando un vehículo de la Policía Nacional y es ella misma quien acude a la policía para informar y denunciar lo que le estaban haciendo. La Policía Nacional en Arauca activó todos los protocolos para la protección de los menores y de inmediato la Fiscalía General de la Nación emite una orden de captura contra el orientador. Exactamente, una vez la menor informa a la Policía Nacional lo que le está padeciendo, la Policía Nacional activa todo lo que es el protocolo para actos, para violaciones con menores de edad, incluyendo Instituto Nacional de Medicina Legal, quien a su vez hace el reporte de manera oficiosa a la Fiscalía General de la Nación y en la actualidad a través de la Fiscalía Quinta Caivas de la ciudad de Arauca, se adelanta el proceso penal donde ya se judicializó al presunto violador, ordenándose la captura del mismo, quien en estos momentos está privado de su libertad de manera intramural. El apoderado de la familia manifestó que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Arauca apartó el cargo al funcionario sindicado. Lo que tenemos de conocimiento por parte del Bienestar Familiar Regional Arauca es únicamente sobre lo relacionado y que ha dicho la directora regional, es que el funcionario fue apartado de su cargo y en estos momentos se atienden a lo que sucede en lo plano penal. Pero lo preocupante es que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en representación del Estado colombiano debe contratar y debe velar y debe vigilar a las personas para que cuando sean contratadas por esto sean lo competente y lo idóneo para prestarles servicios a los menores que requieren el acompañamiento del Estado, como es el caso de esta menor. Lamentable que haya terminado como ha terminado esta situación. El orientador sindicado del acceso carnal violento permanece en el centro y carcelario del municipio de Arauca.